Este primero de julio se realizó el lanzamiento por parte de las autoridades de educación como son las teleclase para la nivelación y reforzamiento escolar. El docente Vicente Martínez afirma que es una de las opciones que estaban esperando desde hace mucho tiempo ante dicha pandemia. Es media hora de clase, pero esta media hora de clase ahí incluye primer grado, segundo grado y tercer grado el día de hoy. Y son diez minutos por cada grado. Bueno, no son nuevos contenidos, son contenidos de reforzamiento escolar. Sabemos que no tenemos este tipo de cultura ni disciplina para estar frente a una televisión porque los niños son bastante inquietos y a ellos les gustan otro tipo de programas. Tendría que estar ahí el padre de familia, pero el padre tiene que buscar el sustento diario de su familia. Es bastante complicado. Y para esto tendría que haber una capacitación previa a los padres de familia, a los maestros, para que le den seguimientos a los estudiantes, que es bastante complicado. Esperemos que este proyecto salga bien, porque todo lo que hace este gobierno, no sé por qué las cosas nunca le han salido bien. Martínez agrega que el internet es otra opción para que trabajen con guías. Sin embargo, la situación económica no ayuda. Es importante recalcar que la situación económica de los padres de familia es muy escasa. Muchos sin trabajo y apenas consiguen para la alimentación. Un alto porcentaje de los estudiantes no tienen celulares inteligentes para conectarse a internet, principalmente en las zonas rurales. El problema sería que ni los docentes, mucho menos los estudiantes, tienen 50 corduas para comprar recarga y conectarse para estar enviando y contestando guías de trabajo. Pero hay que buscar otras opciones. Esto por la negligencia de un gobierno que nos ha mantenido en silencio ante la inmensa incertidumbre de mantener a un pueblo informado y con datos reales de un virus que acecha al mundo y a nuestro país. La mejor decisión que debería tomar este gobierno es la suspensión definitiva de las clases para evitar que haya más muertos y sigan llenos los hospitales y centros de salud. Noticias 12, Darlene Deyes